Los directivos de los 14 clubes de la División Profesional se reunirán este viernes en La Paz para aprobar el calendario de competiciones de la temporada 2021 y elaborar el fixture del próximo año. En este encuentro se definirá si el campeonato arranca el 17 del próximo mes. También se analizará la situación de los derechos de televisación por el periodo 2021-2024. El Departamento Jurídico de la Federación Boliviana de Fútbol debe entregar un informe legal del contrato con la empresa Sport TV Rights, que tiene los derechos de imagen del balompié nacional y ganó la licitación por los próximos cuatro años.